Royal, bravo Royal, es un chiquillo Coyar Charlie Vale Don Antonio Dígame señor Trate de estar cerca de nosotros Si necesita tener una buena toma No se acerque solo al enemigo Que puede salir perjudicado Si, es que lo que pasa es que Los hombres están muy molestosos Entonces, quería ver si los podía controlar No, yo me preocupo de ello No se haga drama Vale, muchísimas gracias No se acerque más Vamos señor Goncho Eso fue ese caparógrafo Tengo entendido que Vaya ¿Usted tiene experiencia en periodismo de combate? Si, he estado en guerras de Al Qaeda He estado en una parte de la guerra del medio oriente Así que ya estoy acostumbrado a Ah, están en combate Ah, ok, excelente Ya sabe que hacer entonces Si, ya sé que hacer Si, no se preocupes Perfecto 5 en 5 Ok Para que se comporten los señores Ya que estamos en televisión nacional Todo el mundo está viendo a Factions Estamos en directo por el canal de Youtube Hola, hola Estamos transmitiendo en directo Hola, mamá, ¿me ves? Hola ¿Se siente? ¿Se pone a enfocarse en roya? ¿". ¿Se pone a enfocarse en roya? ¿Se pone a enfocarse en roya? ¿Se pone a enfocarse en roya? Si,ervo de misión Ah, ok Esto estamos en televisión Estoy saliendo en la tele Estamos en televisión nacional Que quiero decir Algunas palabras para su familia Eh, si, hola Me llamo suboficial Andrés Llevo tiempo en faction También ahora vamos a ir a combate Y vamos a tratar de encontrar Al suboficial Polo Así que espero que nos vaya bien Y estoy un poco nervioso Pero por la de cámara Que no estaba antes de televisión ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de la misión? Es una misión peligrosa Pero espero que Hagamos todo bien Sigamos el procedimiento Que tenemos en nuestro plan Y así que podamos Salir adelante con la misión Perdón que estoy un poco nervioso No se preocupe Muchísimas gracias señor De nada, de nada Adiós Dale Nos pitan todos en la cuarenta Lo siguiente Alfa Con los periodistas Van a ir en el Choco El resto nos vamos a ir en vehículos Los vehículos deberían tener GPS Y nos vamos a juntar en el punto Romeo Dale Cuidado 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 Así que La atención es mejor de las suertes Y en combate Vemos Vemos el movimiento Los vehículos están acá al lado Así que Cuando llegue con ellos Confirmo Ustedes se deben estar de la escuadra de Alfa Pues si les ante Si, vamos a hablar con la escuadra de Alfa Mejor ¿Con qué pack el Limón? Va contigo El Alfa va con Y lo presta para Alfa Vale ¿Y Limón? Vete a rojo nomás ¿Y Limón? Contigo 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 Ah, ya, también Vale, amarillo Limón Dale Entonces, chiquillo Grabo, chac y me acompañan con los vehículos Alfa con los periodistas Se van al Choco Nos encontramos en Nos encontramos en el pueblo de Science Players Nos vemos Quédame, chiqui, a los vehículos A los vehículos, ¿no? Nosotros parece que nos vamos a la helicóptero Vamos al helicóptero Te recomiendo Que una vez en la tierra En tierra Los periodistas Lo mandes con nosotros Si Te rojo, ¿a qué vehículos nos vamos, Charlie? Ahí nos vamos a ver, tenemos tres vehículos O sea, tenemos dos vehículos que van Ya, es que, Charlie ¿Quién saca a los vehículos, chicos? ¿Cuáles somos nosotros, Slayer? ¿Charlie? Somos Charlie Dale Dale Necesito a Charlie ¿Qué es cuánta gente cae en nuestros vehículos? Si no, terminamos ocupándolos acá ¿Negas me copias? ¿Negas me copias? ¿Negas me copias? ¿Negas me copias? Sí ¿Negas me copias? ¿Negas me copias? ¿Negas me copias? ¿Los deportes no? ¿Negas me copias? ¿Listo como primero? Nos vamos en el 33 Apuntos Chequeado 55 Bien Eh... Dale Entonces Javier... Un Charlie grabo... O sea, grabo Charlie Para moverse Y... Mándonos vamos la... En el vehículo de iras Vale Ya, chicos Paro el nuevo vehículo Aquí mando... Champions liderazgo ¡No! ¡Joder! ¡Me voy a hacer con los cargos! ¡Uff! ¡Joder! 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 No escuchan nada, mando Aquí, bravo, aquí Charlie nos escucha Bravo, Charlie ¿Me copian? ¿Cambio? De... Bravo Confirmenme si... Confirmenme, Charlie y Bravo Si sus conductores tienen GPS ¿Cambio? ¿Cambio? De... Bravo, informo No, no, tengo GPS el vehículo ¿Vehiculo si tiene GPS? ¿Tenís GPS de... Un apoyo, no? Afirmo, pero tú me podes guiar por el mapa en todo caso O sea, yo no tengo GPS en el vehículo O sea, en el vehículo, por tanto No hay GPS en el vehículo, no tengo Personas No, 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 en el vehículo necesito Dale, voy a... voy a necesitar indicaciones para... Ah, yo vuelto con el vehículo Dale, eh... Nosotros vamos dando... Nosotros vamos dando indicaciones para... ¿Qué movimiento? ¿Qué... ¿Qué camines sigue? Mando aquí, el con uno a uno Aproximadamente... Sí, Charlie, copiado Aquí... Mando copiado Vamos, cambio Dale, empiecen el avance... Eh... Y... Tienen que seguir la... Calle... Al salir de la base... Toma mano... Eh... O sea, avancen hacia el circuito Por la calle del circuito Y después siguen derecho Y por esa misma calle Qué rabia esta, Gustavo Yo creo que sería que tomáramos nosotros justos uno No, pero que... No, pero que... Sigue en... Más que el director No cumpliendo movimiento Velocidad máxima A 40 km por hora Para recibir indicaciones De que peso Un recibido Empieza en el avance... El no tiene que estar viendo Las visiones de la avance... Pero bueno... Eh... Cómo se llama... El... Que el copiloto le puede dar las indicaciones Como ve... Mando, le informo Punto LZ Zona Peligrosa Zona Roja Eh... Me es imposible aterrizar... Ahí... Necesito... Replegarme Eh... Decido... Restablezca... Un... Una zona de aterrizaje... Un par de metros más... Hacia el norte ¿Vale? Sí... Obviado... Mando... Ya... Yo voy a sacar el GPS de tu mi guía y vale... Andale... Va a que sea más realista... Oh... Que estaba con el mapa... Bravo Charlie, este camino a mano izquierda, que tienen que tomar hacia el Sub-Whiskey, camino del Sub-Whiskey De que te informo, más al norte me es imposible aterrizar, voy a tener que sobrevolar el convoy Porque únicamente puedo aterrizar sobre Cota Recibido, corto Van adelante los cabros, ¿no? Sí, sí, yo veo en la... Hay que seguir, aceleró mucho, me puedo dar vuelta Sí, sí, no, tranquilo, hay que seguir derecho, nomás por el camino Copia Para Bravo Charlie, digo, para V1, V2, tienen que seguir por este camino sin tomar ninguna intersección hacia el Sur, solamente mantengan este camino Copiado Cambio 1, copia Me interrogo, Príncipe 1, me copia, cambio Corrego Corrego NXX, Alcon 1, 1 para mando, lo copio Ok Alcon 1, 1, eh, indicaciones, posible punto de LZ, eh, fue lo de Pons, Rey, Apsoc, marcado en el mapa, un punto minos, cambio Corrego Copiado, mando Voy a hacer lo que pueda Chuta, se fueron por otro camino, me quité Chuta, yo lo vine siguiendo por... me pasó por... Chuta, yo lo vine siguiendo por... me pasó por... No, yo no estaba mirando, así que tranquila ¿Pero se puede ayudar, eh, salvar? No, porque aquí me voy a llegar hacia el otro camino, hacia el otro puerto y tenemos que... no, lo tenemos camino, la verdad Tú dime Eh, Bravo, Charly, alto convoy, eh, tomamos, eh, lo hacemos, eh, avanzamos en el proceso, cambia Eh, de repente, mareado Charly, Bravo, eh, cambiamos dirección hacia la retaguardia, necesito que retroceda, cambiamos de rumbo Recibido, aquí doble y a la izquierda, Apsoc ¿Dole? Ah, copy Y me tengo Map Una vez, eh, Bravo, Charly, al terminal... aquí a la izquierda, a la izquierda Si, 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 que estoy... Que para terminar este camino, eh, que retrocedieron, eh, doblan hacia la izquierda, cambio Me va a salir un poquito para que pasen los chiquillos, ¿vale? No lo han copiado, retrocediendo Chuta, me viste con él Ya Pasan de más ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo va? Víctor 1 para mando, ubicación de mando Nos encontramos al final de la calle, en la que tienen que ir hacia la mano izquierda, cambio Víctor 1, copiado Yo creo que este no tiene nada que envidiar, ¿no? No, qué hermoso Sí, el barro, sobre todo Sí, un regalo Sí, un regalo Aquí echarle en posición Tome Víctor 1, Víctor 2, vas a ser bravo, comienzan al avance una vez Víctor 2 llegue, cambio Víctor 1, copiado Víctor 1, copiado Y el con 1-1 para mando de comienzo Minimando el deporte de cambio Le informo Las zonas en las cuales fueron avistados enemigos fueron marcadas en el mapa Ya me encuentro con la escuadra de alfa, limpiando la zona con los periodistas en perfecto estado en punto 1 y 2 Un residuo Mantengas la zona para la llegada de... eh... de mando y... escuadras bravo, Charlie, ok ¿Te rogo? ¿bravo en posición? Eh, quedan unos minutos para llegar Eh, Charlie, copiado Se te coche como una lavadora ¿A quién? A ti, un golpeteo, sí Ah, entonces mi microfón está bastante sensible, es que estoy golpeando la mesa Ah, jajaja Sí, se te coche el pa 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 Sí, jajaja Yo pensé que un radar, un sonar que tiene que... Qué potente No, me dice que puedo cambiarme el asiento del conductor ¿Qué? ¿Qué? Ah, que... Sí, me dice cambiar el asiento del TV Nooo, me quitaron, amigos, sí Ahí está Jajaja Oye, el bubión ya nos cambiamos cuando yo camino, aquí en Facebook Es que soy... Soy un bot... Ah, por eso Es que si estoy secuestrado no puedo aparecer con mi nombre o... Qué potente Y para no salirme y cambiármelo No, no... No, no, no... No puedo, no puedo, no puedo, no... No se podía reposicionar esto, jajaja Eh, sí. Hay que ajarse. Dale. Pa-pa-ra-pa-ra... ...el vehículo mando sofre un pequeño volcamiento, continúan el avance hasta... ...el pueblo de Pound es... ¡Mi voz se está yendo! Jajaja Nicky, ¿está bien? Yo no hice nada Apolo, hola Hola Eh, es que no puedo pararte de moverme Ah, alguien me está poniendo... un vehículo Ah, sí, sobre Oye, ¿no habían puesto un vehículo? Sí, está la verdad Desapareció, ahí está Desapareció No quiero nuevamente... No quiero nuevamente... No quiero nuevamente... Vale... Mantenemos la espera de todo avance con tu vehículo... Recibido, estamos llegando... ...estamos recibiendo... ...un cambio Ahí está, se nos vemos bien... Ah, ahí la 11, de aquí... Bravo, escogí Si, sí, es horrible... ...fui demasiado para la izquierda... Uh, mira, que entiló para la izquierda Ah, y la 1-1 de aquí, Bravo, me copia Se está laggeando Ah, y la 1-1 de aquí, Bravo, me copia Aquí el 1-1 para Bravo, me copia Informo a Águila 1-1, Bravo se encuentra desde su posición al norte, aproximadamente 100 metros ¿Cuánto le falta? Recibido, estoy únicamente yo en el Chapo, la cual tiene ya despejado el pueblo Y se encuentran al Sierra del todo Voy sin acelerar Bravo, copia, corre Antes de llegar al final de la calle, después doblas hacia el cielo Un segundo, que no puedo ver si yo meto la brújula ahora Ya Mando aquí, Bravo, me copia Aquí, mando, te copio, cambio ¿Aquí? Tiempo última de llegar Sí, aquí, Bravo, hacia abajo, así Eh... 30 segundos, cambio De aquí, Alpha, me copia De Bravo, copia, cerro comunicación Aquí, mando, te copio, Alpha, cambio ¿Cuál de los dos aquí? De aquí, hacia abajo, hacia la izquierda Esa, ahí, el esperador, sí, el esperador Oh, qué brígido el mapa Me gustó, sí Estamos aquí, estamos a dos kilómetros, punto de espera Eh, punto de espera Dale, interrobo, punto de espera Corresponde a escuadra de Alpha, cambio Sí Uy, yo he tirado V1, V2, continúe en el avance, hasta el punto de espera, cambio V1, V2, V2 V1, V2, V2 V2, V2, V2 Uy, qué rabia este auto con Ferrari, ¿no? V2, V3, V2, V2 V2 Trovo, ¿cuál es la posición de abandono donde tenemos? Continúo en el avance, hasta aproximadamente un kilómetro hacia el sur, cambio De, mando de aquí, Bravo Contacto adelante, ¿tení para disparar? ¿Tení un contacto adelante? El monte ah ahí esta no abre fuego lo va a tropear se repite F F? seguro? Ahí ya está, ahí ya está Ah, ahora lo pueden... Bueno, yo creo que no le voy a hacer Sí, vale, seguro Hoy no puedo acelerar, tratamos que se vea la... Atento, Alpha, aquí mando a Megodia, cambio Aquí Alpha Me interrogo, junto al CON11 se fueron al punto de espera, cambio Repite Junto al CON11 se fueron al punto de espera, cambio Correcto, estamos en CON11 Aquí el CON11 para mando, corrijo Si no le llevo la información, no lamento Punto de espera, o PAPAECO, es la zona hasta la que está limpia, según Hunter y ARR Inrecibido Inrecibido Me interrogo, se mantienen entonces al sur de PAPAECO, cierto, cambio Afirmo, el pueblo estaría despejado por Alpha, yo me encuentro unido con el Chocó Inrecibido, escucharon cuando pasamos con los vehículos, cambio Sigo fuego Sigo fuego Fondeate, Nicky mejor Nicky Nicky Alpha, me copia, cambio Si, me copio Posición estimada de ustedes, cambio ¿Está bien, Pablo? Si ¿Está bien, Pablo? Si ¿Está bien, Pablo? Si Perdón, marcada en el mapa Eh... recibidos, vamos a PAPAECO No sé si pueden avanzar hacia el sur, nosotros estamos al fondo del pueblo, cambian los vehículos Copiado Copiado Los vehículos Dejamos Bele El 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 Alfa en movimiento Recibido, nosotros nos encontramos en el punto de noviembre si acaso tienen conmoción localizarse y en caso nos van a encontrar porque van a mostrar los vehículos Eh, mando aquí si quieres puedo desplegar humo para que no ríen Recibido, autorizado Tengo un visual a la escuadra de los camarógrafos Están atrás ¿Rumbo? ¿Norte? Eh, Alfa aquí, Bravo, me copié Están cubriendo río para abajo los chiquillos, ¿no? A ver Uno, dos Yo estoy mirando cerca ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¿Qué están haciendo acá? Operando Alfa Están acá, más atrás de nosotros Yo creo que nos ponen los vehículos y los chocos se van a... ... pasar algo en un camino más adelante Están marcados los... Están marcados los pueblos en el mapa Ahhhh Atrás no tiene nada Voy a cubrir atrás porque el artillero de la última... del último vehículo se bajó Estamos a dos kilómetros como para caminar El último vehículo del vehículo de mando por si acaso Si No tiene artillero Ok User joined your channel Eh... Bravo, Charlie ¿Cuántos pasos le quedan en sus vehículos? Cada uno cambia Repita Bravo, dirige algo Eh... ¿Cuántos pasos le quedan en sus vehículos? Cambia Sí User in your channel Timed out Déjame verifico Informo Solamente un espacio para Bravo Charlie lo mismo No había venido un vehículo No había venido Me caí Volví No sabías que iba a haber tanta resistencia ¿Qué pasa? No se que hay que improvisarnos A pie no Pero en todo caso ¿Cuántos nos caen acá? Los juradistas Nos caen Los juradistas 3 más 3 más nos caen ¿Más los otros vehículos? Están llenos los otros vehículos Están llenos Están llenos Aquí Un lugar Más no que potido No cambio Más no que potido Cambio Venga 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 Lo acaban de hacer nuestros amigos de Faction, esperemos que nos vamos a confirmar o no. De aquí arriba, de aquí arriba. User, join your channel. Ya la va a estar por fin en vehículo, dale. Nos encontramos en la oposición. Está allá, está allá. Para poder protegernos y seguir avanzando en esta operación. Vemos como los hombres todavía tienen el ansia para seguir avanzando. Bravo, Charly, necesito que suban los vehículos. Vamos a comenzar el avance. Yo me llevo los periodistas hacia más adelante, dale. Es Charly copiado. De Bravo, copiado. No, esto me clasheé en PC. User, join your channel. User, join your channel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Me bajaste ese para cambiar. ¿Cómo se llama el periodista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si por el mapa es muy pesado, tal vez. Y este mapa, sí. Ok, perfecto. Vamos yo entonces. Vamos yo. Sí, Roya. Vamos, vamos. Sí, está tendrán a suciar la radio chico. Oye, ahí andan los periodistas, loco ahí. Oye, que los periodistas se quedan en el centro de la formación. El camarógrafo estaba por ahí arriba en las piedras. ¿Quién solo predica el Consoy y el otro quiere ir? Ahí está, veintiño. Muy bueno. Hay una situación en la parte, pero nos pueden tirar, pues. Vamos con otro. Hasta que todos se suban. Cuando todos se suban, ya nos subimos. Claro. Me interrogo mando. De avanzación está en punto Papa Echo. Com estancado. Con estancado. De charlie copiado. El caminete. todos en seguridad estamos con los periodistas y comenzamos el avance también copiado, corto le grabo, copiado, corto si dame un segundo error sube tenemos la conducta y nos vamos que el periodista, si ya no soy parlamentario nos sigamos el apollo tiene barba encima del bigote yo no soy apollo apollo esta yo soy hermano de apollo que se deja bigote por eso esta misión es tan importante para mi nos subimos el vehículo nuevo Andrés vale periodistas, toban Antonio toban Gonzo, súbase osea de médico me dejaron en visto joder hostia tío vamos pero hasta que no se suban seguimos sacando fotos no 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 nos están dando la orden, quiere que nos peguen un tiro como cuando fuimos a afganistán suban salimos vivos después final jajaja jajaja y se... se bajó otra vez el periódico me quiero sentar atrás Chainsit es que estáis de... Nicky, pásate tú adelante no, 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 ahí estoy ahí está, ya comience en el avance Bravo Charly, Alfa mantiene si gusta puede empezar caminando hacia el punto de espera a lo que pase para irse a recogerlo en el vehículo, cambia copiado de Charly, de Charly copiado avanzando de Bravo copiado avanzando a corto estamos transmitiendo en directo perfecto este conductor va un poquito a todo rabo, eh este conductor va a toda la hostia, eh y me dejaron atrás esto es como un rally Victor 1, Victor 2, aquí mando eh... ojos bien abiertos, cambio User Left or Channel eh... de Bravo, RPT, mando deja mover la pata aquí, Victor, aquí mando para Victor 2, Victor 2 manténganos porque hay estos cambios siempre lo mismo con usted Bravo copiado es que, vamos, la gente me pone nervioso y no puedo hacer mi trabajo me tiembla la... el pulso tranquilo, que mire que prefiero que tenga pulso que no... no tiene estabilizador digital esta cámara bueno, lamento lamentablemente este terreno es muy malo mucho narcotraficante pero poco terreno, eh yo no se como lo hacen para un narcotraficante y fuera eso también de la verdad que esa es la idea que sea difícil para la policía o para el ejército venir para acá bueno, yo creo que... que eso sí puede ser no, nada que Faxo no puede ser he escuchado mucho a ustedes que son uno de los mejores grupos mercenarios del mundo espero que... es verdad claro que la última competencia no nos fue tan bien pero bueno aquí, ¿dónde? ¿de qué? allí... escucho tiro al frente a las 11 a las 11 nada, graba graba, graba adelante muchachos nos encontramos en el primer pueblo donde hay resistencia así que ojos bien abiertos eh voy a necesitar que detengan en algún sector eh donde nos podamos cubrir cambio copiado Charlie, buscando un punto para detenerse no, no, no no, no, no no te vayas a bajar todavía no hay que bajarse aquí para sacar fotos y grabar esto estás loco y si se muere que le digo yo a su señora ya aquí estamos seguros vamos, vamos ahora sí vamos con nosotros hey Sánchez cambio Sánchez, mantenga hey, hey, hey stop, stop stop aquí aquí Charlie te lo escucho graba mami, graba mami indicaciones en el invencimiento en el podio pasando del tecnológico hacia el luiso también se están enfrentando contra los terroristas de parte del cartel de medellín esperemos que se muere el copiado estoy curando un herido y después avanzo y que ninguno de nuestros compañeros cura esos que he escuchado son tiros de verdad por si acaso cuidado señor señor, no se suma con mucho cuidado oh cuidado está cubierto está atendiendo a los hombres aquí parece grave déjame 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 eh, mata chibro no, no se suba no, no se suba no, por todo un recibido trago se está se está metiendo dentro de la casa venga venga para acá mire, mire póngase aquí póngase aquí póngase aquí para allá se encuentra algún otro contacto en la zona cambio ya izquierda limpia yo tío uno paréntame distorsion de la zona 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 atentos hojas hacia el río tenemos infantería corriendo hacia el kilómetro de la zona de la zona manténgase aquí el 0 de la zona de la zona Charly copiado, corto Cuidado, cuidado, no me vienes suerte Ha cubierto, ha cubierto Vamos Gostos, darle su primera guerra, hágale No tengo oxímetro de pulso, no sé si me lo sacaron o no quiero bueno 300 RCP, parece que está en paro este loco, pero no le... Aquí estamos viendo como uno de los soldados de Faxor está caído ¿Tenía oxímetro en tu preset? Y los médicos están... Contacto Cuidado Señor camarógrafo, por favor, aléjese Puedo de la línea de tiro Tengo de fibrilgador, no sé por qué Me han dado, me han dado ¿Quién fue? ¿Dónde? Cuidado, ha cubierto Tirense al piso Señor camarógrafo, quédese quieto Porfa, no tengo en paro, no tengo de fibrilgador, pero es un RCP Con RCP lo puede ayudar Sí, ahí va Ya está bien, ya está, está bien Negativo No, yo tampoco tengo el defi, no sé qué Viste, viste, si yo tampoco lo tengo Estoy haciendo RCP Le voy a poner el oxímetro Ya, dale No, 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 no está caído, no está caído No, 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 no está caído, no está caído Lo voy a llevar para atrás por fiado No tengo tiro Sigo haciendo RCP, viste He dicho que no tenías que mostrarte ¿Ves lo que haces ahora? Déjalo ahí, suéltalo Uy Uy, me estoy levantando No, no creo No sé, pero ¿y cómo tú? No te di yo tampoco Necesito, necesito la morfira, compañera No lo tengo puesto No sé qué onda No, 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 no Pero está el CAT, porque si no no estaría este ruido Lo tengo de fibril ahora, así que estoy con RCP Y le inyecté una EPI recién Pero no logro que vuelva a tener pulso Cuando pare el RCP me avisas Lo pare, ahora tiene pulso Vuelve de perderlo Royal Alguien que cubra la izquierda, no hay nadie cubriendo la izquierda Por eso me voy a Bien Permiso, permiso, permiso Pase nomás, señor Andrés Inyecté otra otra epinefrina Y estoy haciendo RCP Todavía puede seguir en pie Tenemos aquí a los soldados intentando reanimar Vamos a tapar las caras de los caídos por respeto a los familiares Y nada más que decir, señor Y nada más que decir, señor Se ha seguido, continúo el movimiento hacia el sur Para encontrar que no es que estamos en la zona de... La zona de la cuarenta No lo puedo volver Se ha cubierto Se ha cubierto Se ha cubierto Se ha cubierto Bravo, Charlie Me copia Me copia Neck Me copia Necesito que mantengan perimétricas Con ojos bien hacia el sur Porque están llegando los contactos entre medio de las plantas Tapes Señor Cológrafo que ese que todo Charlie copia Afirmo Necesito porfa que traspase la custodia a otra escuadra Están bajo peligro acá Pero... Si los periodistas andan por todos lados, necesitamos que le ponga una escolta Convenاذ Huevo, enemigos nuevamente Ya lo tengo compu Para Alfa y Bravo, o sea para todos, Alfa se viene asistiendo desde el sector Norte de Cambio Que le huele el otro pie ahora Echarle copiar Sí, al link le puse el monitor Copiado Ahí, ahí ¿Qué es el aviaria? ¿Qué es el número del otro? Sí Vale Esta casa tuvo que haber pertenecido a algún lugar que fue destruida por causa del microtráfico Qué divertido Claro que hubiera sido de un lugareño pero fuera del lugar Uy, más doctor Suboficial Mayor, permiso para ocupar su vehículo pastillero Estoy bien, sigo, bueno Andale Ehh, Fernando, ven Entre luego la cuadra de Alfa viene en un chopo Naked informo, tenemos un chopo acercándose, dirección sierra Venga, aquí, ahí Seguimos estancados en el lugar de la iglesia abandonada, recibiendo fuego enemigo Mientras los señores logran curarse, nosotros nos vamos a ir a comprar los mandos Vamos a movimiento del vehículo Chopo armado Chopo armado A cubierto, Chopo Helicóptero 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 arrastillado A cubierto A cubierto A cubierto Graben desde cubierto Esto va a ser único, esto nunca se ha visto antes Tenemos como batida al chopo enemigo, cambio Afirmo, vehículo artillado Son de pochi tanque Acabamos de presenciar, un helicóptero enemigo, que acaban solo con ayuda de rebajo ¡Estoy moviendo, no! ¡Estoy moviendo! Al fin yo llegué a todo Atención, alfa llegando desde el norte Vizo, join your channel Aquí Charly para mando el informo, cayó Chopo Recibido No, fue abducido Ahí viene el Vigro, ya, perfecto Nick Bravo, Charly, necesito que tomen posición junto al vehículo de Alfa Vamos a continuar el avance de cambio Bravo, copiado Charly, copiado, corto Drive Convoy, 50 Velocidad para nuestro convoy va a ser de 40 a 50 kilómetros, cambio El taricero va a poder recargar Negativo Viren su pierna, por que se esta toda rota Un rasgueño, un rasgueño, vería de guerra nada más Nicky, la escuelta de los periodistas, donde esta? Ah, por fin Ahora si Eh, supuestamente Bravo No tienen espacio para los periodistas Le llamo a nosotros Y posterior Bravo se preocupa de ellos Gracias Gracias ¿Están solos los periodistas? Están solos Bravo, recuerde que usted está a cargo de las puertas de los periodistas Mientras avanzamos en vehículos, lo lleva a mando Posterior a eso, se encarga de la seguridad de ustedes Cambio De Bravo, copiado Trae tu camarógrafo, por favor Antonio Aquí Charly para mando el informe Estamos a la espera del avance de Bravo Y lo seguimos con vehículo de Charly Vamos ¿A dónde se va? Por aquí, por aquí Yo creo ¿Al vehículo? Si, si, hay que seguir a don Andrés Gracias ¿Quién está acá? Yo, Bruno ¿Cómo se va? Nicky, ¿cambiamos el vehículo? Nicky, ¿cambiamos? Si, sería la mejor Dale Bruno Hay un vehículo artillado a la izquierda de la iglesia ¿Se le pasa este vehículo entonces? Si Te conviene vellar el otro Adelto, adelto Adelto La burquilla va abajo Ahí está Bravo, Charly, Alpha, adelto Adelto Adelto, adelto Ahí está Está allá ¿Tú volo? Afermo Muerto, muerto el artillero Periodista, sí Vaya, subense de nuevo a este vehículo Vamos, camarero, nos vamos a subir, nos vamos, para que partamos acá, vámonos Acá vamos, wow, no voy a captarlo en directo Perfecto, perfecto Eh, eh, dale aquí, bro, ¿me copias? Uy, ¿qué tal? Jajaja ¿Había visto, don Antonio, algo así antes? Afermo, mantenemos a la espera de ese evento usted, usted va a ser vitrulo Una explosión tan de cerca, no, jamás Ginebra Alanto que Alfa tiene que posicionar su nuevo vehículo de astillado Vamos al vehículo sin astillado, cambio No es que me dicen que tiene motor dañado el vehículo que le pasaron User was moved out of your channel User was moved out of your channel Entonces que vengan a la posición, que se suben al resto de los vehículos, cambio Víctor 1, Víctor 3 ¿Donde? Ya, alfa, que suban al resto de los vehículos que tengan espacio Vamos a continuar en la base de cambio Don Conso Súbase 1, instructor E ¿Dónde? al vehículo que está detrás suyo Charlie Alfa, perdón, Bravo toma primero Charlie segundo, Alfa tercero Montenario de mando, cambio Del lado limpio Le pido la caída de un poco, ¿sí que alguien la ve? Nosotros estamos posicionados con el vehículo que creo que es de Alfa La tendré en cámara Aquí quedan 3 Hacia Combo Sur va a ser el avance, cambio ¿Cuántos quedan aquí? Tres Hay un espacio de sobra Aquí quedan 3 espacios, quedan 3 espacios Diego ¿Cuántos son los que faltan? Venga vamos, adentro Le quitaron el asiento No, no, me voy, me voy ya ¡Callao! Jeki, damele la ruta porque yo aquí no entiendo Tenemos que avanzar hacia el... Directo hacia el... ¿Dale? 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 Recibido Empiecen el avance Oye, una mierda El periodista, goña ¿Dale? ¿Dale cojones? ¿Usted cree que estoy acá de periodista vivo? ¿Por qué? Porque soy muy valiente Y este... Y este... Y este extinto está caducado Hace un puente Que está hacia el bus que una vez lleguen... Al final del... Bueno, por lo menos tengo mis piernas sanas De ser recorrido, cambio Nada, que no salga con un... Con un buen lavado de ropa y ya está Imagínese si llega a morir Imagínese el... El reto que me va a llevar a mí si usted se me llega a morir Voy a perder mi trabajo Y entonces posiblemente los de... Los de esta mierda de Paxo nos terminen odiando Que pereza Que pereza Que pereza Recuerde que nada más que regresar por un puente Para llegar a la siguiente zona, cambio Quería mal momento para decir que quiero ir al baño Eh... Si... Lamentablemente Aquí tú te bajas Y te pueden... Te pueden morder una cobra justo ahí ¡No! ¿Por qué identificamos ahí? La salón es... Ah... Pero es que huelen a... A... A arsénico Si Si Pedido mucho porque es la hidratación... De la zona media Jajaja A Urian sobre todo Eh Allí mando el equipo Raiden ¿Qué será ese Pablo Escobar? ¿Qué están haciendo en este intento? ¿Sabrá que estamos aquí? Yo creo que sí Recibido Raiden ¿Y usted qué cree que el raptado esté ahí? ¿Sigue con vida? Mira, es muy hermano mío será, pero es un bigotón Sería muy... Agradecería mucho el escoteo y indicaciones hacia Víctor 1 para mantener el movimiento Cambio, tenemos que avanzar por algún puerto Escucho, helicóptero Necesitamos indicaciones para llegar hacia ese sector, cambio Helicóptero Helicóptero, 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 helicóptero Copy ¡Aja! ¿Quién va a bajarse? ¿Quién va a bajarse? No, 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 no ¿Qué es este Pablo? No, no, no... No, no, no... No, no, no... Aguáste, el lado 5 se puede hacer de él No, 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 no... No, no... Aguáste, el lado 5 se puede hacer de él La ciudad de Andalucía Sí, 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 camas de maravilla. En la casa que está al final del puente necesito que se detengan para poder limpiar la zona también. Oh, el mejor lugar para parar. La mitad de un puente. Genial. Estamos más a salvo, estamos más a salvo abajo que aquí. Ya, pues, ¿qué pasa con el primer vehículo que está tan quieto? Ya, pues, chiquillos, muévense. ¡Muevan el vehículo! No, 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 usted se baja cuando yo le digo. No, pero no, 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 no. En Colombia, en la serra colombiana hay muchos espinos. Carajo. ¡Demajo, que me bajo, que me bajo, eh! Negativo. Ya, ahora, bájense. Vamos. De Charly, copiado. Error, copiado. No, 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 no. Nos encontramos actualmente... En otra... No tengas ahí. Púbrese con el vehículo. Juego enemigo. Nos estamos cubriendo para que no nos termine matando. Ya. Hay que pagar un Charly, aquí el mando de copiar. Uy, nuestra vida. No, no, le copiamos. Aquí Charly. ¿Le copiar? No... No, 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 no. ¿Ustedes? ¡Nuestro sueldo no me vale! Querían yon que le de primera Asensio, quítate la línea ¡Dios! ¡Recargando, recargando, recargando! ¿Dónde está? ¿La derecha está bien? Sí Charlie, necesito... Perdón, Bravo, necesito un cáncer en el aire ¿Quién es el líder de Bravo? ¿Quién es el líder de Bravo? Como se fue no? ¡Royal! ¡Royal! Estoy sordo, me escuchen yon está ¿Royal, me escuchás? Si Los usuarios ya están cargados de la seguridad de los periodistas, están solos. Esta es la segunda vez que dejan solos a los periodistas. Más de aquí, yo no me toco. Júranse. Sánchez, Gonzo, a la casa. Júranse con la casa. Pasen detrás de Yayo. Júranse con esa casa. El segundo, el segundo, el segundo. 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 Dale. Como dije anteriormente, Alfa se va a encargar de los periodistas, por ende, voy a necesitar que se vean a la mitad de la formación. Cabo toma, algo, ya que toma avance de puñas por el camino hacia el sur. Ehh... Un grado... ...que o Alfa mantiene el avance entre medio de las formaciones y... ...y... 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 ...la otra parte de la retaguardia campeón. Ehh... ...me pote a... ...a... ...o... ...o... ...dale, voy a necesitar que empiezo en el avance también. ... ...algun hombre caído, algo que... ...a... ...que... ...tengo al recluta Fernando caído. ... 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 Lo voy a desfibrilar ¿Se ha ido? No me pensé que estaba caído Quiero que mantengan una perimétrica de todos los puertos de vivo ¿Te interrobo, Charlie mantiene o vuelve? Manda el nivel de informe Quiero mantener esa zona y estar en la venta con la venta, la velo Compea Charlie, estoy moviendo Manda el nivel de informe Mía seguido de este tipo de informe La cobra que es una avanzanza en la cuota Tienen en el centro de cambio Atentos a todos los puertos de cambio Ya, eh, bravo Un grupo de informe de los periodistas que se llamó el avance Eh, eh, eh El mando informe, bravo que está cuidando a los periodistas Ya Au Comenzamos el avance Bien Bien Como ustedes pueden ver Está muy fuerte el combate Mucho peligro Así que manténgase cubiertos dentro de la casa Traten de ver lo que puedan Desde acá Gonzo Gonzo Adentro Desde adentro Camarógrafo Eso De adentro Tiene que mirar por la ventana Si lo que alcance a captar Tiene que mirar por el informe Te interrogo Eh, hacemos limpieza de casa O seguimos avance nomás Eh, hagan limpieza del inspector Nos empezamos a mover por el rastro de la escuadra Copiado Charlie se va a dirigir a las casas que tenemos al lado izquierdo Dirección Echo Bravo, Alpha Necesito que vayan todos los artilleros de estos vehículos Nos movemos a 10 Nos movemos a 10 Una minita más para atrás Queremos revisar Vamos a copiar Dale Si nos vamos es luego Acércamelo a mi Yo lo veo Eh, mande el informe Mande el informe Mande el informe Mande el informe Tengo un elemento crítico Listo Allí andalo El resto nos empezamos a mover Con los Algo De los De los De los camarógrafos Nos empezamos a mover A pies A pies Charlie mantenga la zona A A A Si nos lleguen A Así es Si Comiencen el avance Comiencen el avance Comiencen el avance Cambio Ahora vamos copiar Alpha Comiencen el avance con los reporteros Cambio Tengo dos caídos Unique Charlie Necesito que regrese Cambio No sé, me conozco, no está arriba del coyote Lo está viendo Diego, acuérdate Bueno, a la derecha, vale Acuérdate, ¿dónde está? Yo, Ryan Te pejen Salto aquí Charly volviendo a la zona de inicio, mando Cuidado con esos baleados, no hay que disparar una misma hora Dice que están disparándole a los baleados Están pasando humo verde Ya Diego, ¿qué pasa? Está muerto ya Véndalo, porfa Ya, Sosa Camarógrafo, por favor, retroceda, no se sume por la puerta ni por la ventana Sí, bueno, no escucho ¿Cómo tiene Javier? No, no me diría, no de nada Vamos a ver ¿Venú, a ver? Sí, tengo algunos videos en el uma commerce How come en la posición del web ¿Pero? Ilgao Señor gano cable A ver, señor gano podcast Mino cable Que se quita usted,ウ此!... Calca Suing Calca Cu-lí Señor gano Señor commented Que se quita, por favor La ciudad de Guadalajara 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 Posterior tirador chicos Cuidado voy a hacer Listo Velo por mientras Te acabo de Es de tu cara Si No dale no mas si tranquilo Si te movi Ya ¿Mercara? Vale Llegué con Lennon ya Me cruzo Por favor Antonio Sánchez Si No graben al muerto Es un muerto por la patria Para toda la maña Me arrepiento A la vuelta ¿Qué tal? ¿Están bien? Cuidado Al suelo Al suelo Al suelo Hey al suelo Vamos a tener que tomar los prisioneros ¿O lo tomo prisioneros? ¿O lo tomo prisioneros? Muerto Ya lo matieron Y lo grabó No se porque presiento que al parecer usted termino con su señora Y quiere puro morir Permiso Alfa que graba se copia Mientras voy a prender un tabaco Permiso Tengo una foto Un close up Afirmo No me deja No me deja tampoco No se que pasó No era local Es un chino Tenis que despejarle la vía aérea Seguimos Tenis que despejarle la vía aérea Quirándole la cabeza Acá el camarógrafo No hay caso No hay caso Acuac no Tampoco me aparece la cuac Me aparece solamente comprobar vía aérea y girar el cabeza A lo mejor no teni Oye tiene neumotora Tiene neumotorax No revisaron el pecho tiene neumotorax No Le ponen la canula en todo caso No le habían revisado No veo nada de eso ¿En el pecho lo revisaste? No Seguimos lo que pasa pueblo Es que parece que tengo problemas con el precept No tengo el desfibrilador No puedo ver la canula de guerra No tengo nada de eso Fíjate si te deja poner sangre Lennon Si Sangre Si Tengo los permisos Pero no se que pasa con los demás A lo mejor no los teni Pero delante despejé vía aérea Y ahora solamente puedo girar cabeza Dale Le voy a poner pin de frena para que suba un poquito Ahí sale la vía aérea Están despejadas o no? Si, no sé si tiene pulso bajo Dale, subí un poquito el pulso Es una presión y una extensión de pulso Si Nos hemos llegué No hay un poquito Apagado Estamos enviados Dale Si Como está todo el mundo Están todos disponibles para avance? No Si Si Tengo solamente 3 los caídos por este momento Dale muchachos perimétricos a Trencia para... Y vamos a... esperar para poder avanzar No te crees Me cruzo, me cruzo Otro muerto, otro muerto, grábelo, grábelo ¿Onde, dónde, dónde? Otro muerto, está todo usted, viene, viene, viene No, no muere, está caído No, 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 no Estamos presenciando a otro caído por la guerra de narcotráfico Señor Antonio Sánchez, por favor del espacio al enfermero Perdón, disculpe, disculpe Seguimos viendo como los señores siguen combatiendo Llevamos aquí como una hora y media, casi Chalita, ¿todo bien? Sí, está todo bien aquí Honor Amarillo, CRPT De puta madre Chicos, ¿están todos bien? No sé en qué momento los soldados van a pensar de que este punto no es seguro Chalita, se juegan completamente bien, mando Igual llegará un punto Dale, vamos a contar a Titu Perdimos ya, yo sé Grabo hasta... Grabo solamente... Le meto amarillo Consulta de brabo para mando Estreno, ¿a qué cuadra semana es...? Eh... Si es cuadra tiene menos hombres, cambio de recursos Digo que se mantengan con un perfil bajo, señor Antonio En estos momentos somos... Cinco de la venta, seis de la venta Los míos son como ocho, tengo como cuatro reclutadas Mejor que estar al aire libre... Mejor que estar al aire libre... Dime Fórrase Vájense los vehículos Vájense los vehículos Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós ¿Qué cosa? Aléjense los vehículos ¡Vájense los vehículos! 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 Gracias por ver el video 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 User was moved out of your channel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reviso, mando, aquí aviso que la extracción de los periodistas fue porque estaban heridos, muy heridos. ¿Qué repetí? Doy aviso que la extracción de los periodistas fue porque estaban muy heridos. Re-recibido. Desconozco si van a seguir, hay un combate o no, la verdad, nunca siré. Javier, Javier, me reincorporo. ¿Hacia dónde avanzaron por el camino hacia adelante? Línea azul, si no tengo GPS. No, Javier, continúa. Quiero ver qué pasa con mi hermano. Alfa, ¿me copias? Cambia. Bravo, ¿tiene contacto con Alfa? Aquí mando. Alfa, ¿ya? User, joined your channel. Alfa, aquí vamos haciendo movimiento hacia el sector, vamos a entrar desde su norte. Necesito cualquiera de las escuadras que tenga canter, un espoteo de la zona para buscar posible lugar donde se encuentre Apolo. Nosotros estamos entrando al pueblo por la derecha, por el wiki del pueblo. Re-recibido, Charlie, necesito entonces que usted haga inserción por el eco, y Alfa hacemos inserción por el norte, cambia. ¿Te robo a eco? ¿De qué posición? Eco desde el pueblo, eco desde el pueblo, desde la bandera, cambia. Actualmente me encuentro en la costa, mando. Dale, necesito que avance a acceder desde el norte, evitando el puente. Posiblemente voy a hacer que pase por el canal. Copiado. Si no le gusta, Bravo, te hace la mejor forma de avanzar hacia el lugar, cambio. Bravo, necesito que haga avance también hacia el sector, o si es que puede dar apoyo del tecrafial. Le mando, le informo, estamos marcados en el marco, nuestra posición. Este al lado de ustedes. ¿A el carrer? Azul, como un pingüino. Vamos, un segundo. ¿Qué tal es salida de la alquiler? Estaba a ver 500 de la alquiler. La alquiler de la casa, eh, siguiente movimiento, siguiente casa, Connor, Areve, eh, Fernando, Polis, rápido, ponme la siguiente casa. Polis, lleva ahí la batuta ahí. No, el edificio de destruyó, Nick. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te puse 500 de sangre, no estoy poniendo 500 de salinos. Voy. Ok, vamos. Ok, vamos. Ya, vamos. Connor, Connor. Ya, vamos, venga, 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 para acá, Rey 31. Me sigue. Para toda la escuadra tomamos la ruina. ¿Estamos en el muro? La ruina, sí. Salto. Ah. 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 Ahí en la carretera, bueno. Y mantengan buena experimentica en el sector cada vez que llegue al dos puntos cambio. Necesitamos que avanzar hacia la parte de la bandera que tenemos delante. Copiado. Charlie está manteniendo una casa en el lado izquierdo del punto. Presidio, mantengan ojo abierto ambas y las que espalda. Alfa, interrogo como se encuentra. Alfa, interrogo como se encuentra. Alfa, bravo como se encuentra en cambio. Perdimos a Bruno, ¿qué? Presidio, Charlie. Mantener en el punto, Charlie. Bravo. Mando aquí, bravo, marcarnos en posición. Residido. Necesitamos hacer un avance en conjunto de toda la escuadra, así que vamos a empezar a cruzar el río, cambio. Bravo, copiado. Charlie, copiado. ¿Cómo están las escuadras para hacer el avance? Me falta un elemento y podemos avanzar. Chale, le falta un elemento. No, es que avancen aunque no tengan todos los hombres listos. ¿Están acostumbrados que si no está el último, bravo? Dale, Alfa, bravo, Charlie, déjenos a los hombres que tienen con heridas con los enfermeros. Si no tienen enfermeros, lo dejan conmigo en el punto, Charlie, que es en las casas destruidas. Y el resto comienza el avance a que les falten elementos. Los demás se empiezan a reincorporar una vez vengan llegando al sector, cambio. Empiecen el avance ahora. Cambio. Bravo, copiado. Chale, go. Hacia el frente, hacia el frente a la bandera. Se movilicen hacia el sur. Cruzar el Lirio. Hagan salto escalonado, no se vayan todos juntos. Uno regresa en el avance, el otro... el otro... cubran. Mando aquí, bravo, estamos en el puente. De seguido, cuando encuentren chiquillos, atento, necesitamos capturar a Apolo y si es que está Pablo Escobar con ellos, necesitamos... necesitamos capturarlo para poder capturarlo, cambio. Así que si el fuego, una vez encuentren a Apolo y se encuentra Pablo, se encuentra algún antomando del cártel, necesitamos capturarlo, cambio. Así que nadie le dispara. Debravo, copiado. Dale, comiencen el salto. La mitad de esos recubren, la otra mitad empieza a saltar, cambio. Debravo, copiado. Bien, chiquillos, copiado. Necesito que los ametralladores se mantengan en la orilla del río y empiecen a hacer fuego de supresión, fuego de supresión hacia atrás. Chiquillos, copiado. Chiquillos, copiado. Chiquillos, copiados. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Una parte de... Eso Empresamos el avance Dirección Echo Empresamos el avance Aprieta el 2 Charlie y Amato Javier Caídas ¿Pueden marcar su posición? Empiecen el avance Los que estamos acá Alfa, Bravo, Charlie Que nos encontramos allá Nos disparan desde el Sur Whisky Creo De atrás, de atrás De atrás Por la izquierda Marcado en el mapa Charlie Para Sosa, para Recibido ¿Tienen enfermero en la zona? Bravo, necesito que mande Eh... Recibido Que lo levante Y el reino De su hombre Avance Hacia el punto Alfa Seguido Seguido por el lado derecha de la calle Arma arriba avanzando Bueno, va a ir relajeadísimo Enemigo Al Sur Whisky Dale Estamos a 100 metros de la zona 100 metros de la zona Muchachos Necesito A todos ojos abiertos No quiero que disparen Dentro de la zona Si no le hacen fuego de respuesta Está en la cabeza de arriba Ahí en la cámara Lute Si Seguido No disparen A menos que reciban fuego Que puede ser algún Cuando llegue Cuando lleguemos Necesito que todos Más tengan perímetro Alrededor de la casa Nadie más entra Nadie más entra Después de reunir No vamos a prendernos Ya, empiecen Empiezan a subir Empiezan a subir El primer hombre que está ¿Dónde sale este tiro? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Aquí, Charlie, volví Me dirijo a punto, Alfa, Alfa Necesito que lleguen todos, muchachos Necesito que lleguen todos a esta zona No llegamos perimétricas a nadie, abro la puerta a nadie, abro la puerta a nadie Nada, limpio ¿Lo mantenemos? Están listos y están ganando todos Quiero perimétricas hacia el búsqueda, en línea de tiradores Puta, me asusté bueno ¿Te molesto? ¿Me podrías futurar, por favor? Uy... Estaba nada... Nicky, tengo en vista el objetivo Punto Charlie está vuelo LZ, no hay enemigos Nicky ¿Vive? Tengo en vista el objetivo Siempre cubriendo su guía a sur, guis y sur y guis y Tengo en vista el objetivo, ven, el ruéen ¿Ven qué parte está? ¿Ven? 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 ¿Qué parte está? Todo el mundo aquí en el sector, tengo en vista el Apolo Tengo en vista el Apolo, chiquillos Necesito que todos mantengan el sector Necesito que todos lleguen al humo verde Que todo el mundo llegue al humo verde Silencio, silencio Silencio Todo el mundo silencio Aca está Nicky Aca está Nicky Ningún hijo de puta le podríamos disparar ¿Y vos qué te creís apoculeado? Repite, vamos a ver quién es el chapo culeado ahora, chileno de mierda Los quiero a todos mirando esto No quiero que ningún hijo de puta de disparo se les muere Si no te voy a hacer que lo hagas Dale a ser que se no tengan miedo Pongo minas, no pongo nada Neke, me acercamos Si tengo un equipo Si tengo que un equipo lo deje por la catawarte Si lo deje por la catawarte Que lo deje por la catawarte Bravo, bravo Bravo, bravo Necesito que lo deje por la catawarte No tengo que lo deje por la catawarte No tengo que lo deje por el catawarte ¿Dónde te lo tienen el hihueputa? Tráigamelo, lo mato Afirmo, Charlie se está moviendo retaguardia Charlie se está moviendo retaguardia Llega a disparar un solo tiro Llama a los aviones y lo hace mierda ¡Hágale! ¡No hay necesidad de rodear hihueputas! ¡No quiero que ningún hihueputa dispare! ¿Dónde está este hihueputa de Nekke? ¡Aléjate! ¡Pota aquí al frente mío, hihueputa! ¡Al frente! ¡Estamos desarmados! ¡Estamos desarmados! ¡No ayuda a ninguno! ¡Hale, hombre! ¡Así que ustedes son los hihueputas de Faction! ¡Así los quería! ¡Todos reunidos! ¡Para venir a rescatar a este hihueputa poca cosa! ¡Así es como son! ¡Ustedes son los estúpidos que vienen aquí a arruinar todo mi negocio de droga! ¡Así que ustedes son! ¡Me acaba de costar millón de dólares! ¡Te dejo, hihueputa! ¡No te metas adentro de la casa! ¡Mantengan! ¡Que mantengan! ¡No hagan esto! ¿Qué están haciendo? ¡Díganle a esos hombres que salgan de la puta casa y no se mueren! ¡Lo va a ejecutar! ¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Hombre! ¡Lo tengo ahí! ¡Ale! ¡Usted! ¡Don Jefe! ¡Díganle a esos hombres que se retiren de la puta casa o los mato aquí mismo! ¡Retírense de la zona, muchachos! ¡Ale! ¡Usted decide! ¡Fuera de la puta casa! ¡Se están alejando! ¡Se están alejando! ¡A ustedes me han costado millones de dólares, facción de mierda! ¡Así que ustedes simplemente van a tener que pagarlo muchísimo más caro que lo he tenido que pagar yo! ¡Y saben cómo lo van a pagar, hijueputas! ¡¿Saben cómo?! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Gracias!